¡Buenos días! Hoy es sábado 20 de enero y traigo el cabello de loca porque voy a ir a peinarme Porque hoy es mi primera celebración de cumpleaños Traigo el contorno de ojos todavía aquí, ya traigo mi skin care, me voy a ir a peinar, a hacer las uñas y ustedes me van a acompañar, así que vámonos Marluchino, saluda Hola Marluchino, ya nos vamos, ya nos vamos Primera parada, Tony Ruiz Salón Cabello listo Ok, ya estoy peinada Esta cajita contiene mi outfit cumpleañero Venía mejor envuelto pero hice un unboxing en Instagram y bueno ya, así se ve La marca es Mar Mar Clothing Esta es una chica, es una diseñadora mexicana Creo que ella está ubicada en Mexicali pero hace envíos a toda la república Me encanta esta, de esta misma diseñadora compré mi outfit de Cali Uchi del concierto al que fui Vean esto Es una falda, un top y unas mangas Me encanta porque como todo está hecho a mano, le dice ahí, oye esto tomó tantas horas para confeccionarse, te manda los cuidados Neomiles, la diseñadora Me super encanta, es super profesional 10 de 10 mil veces más les recomiendo que si quieren un outfit super especial lo busquen con Alguna diseñadora como ella Ok, ahí está el top y la falda y estas son unas mangas Que lleva De accesorios me voy a poner estos aretitos y estos collarcitos de Toast que me autorregalé en Navidad Que son transparentes, la piedrita es transparente Entonces van esos Me voy a poner estas sandalias Voy a llevar esta bolsa De pronto pensé que estaría más cool unos aretes plateados o algo así Pero la verdad tengo muchas ganas de ponerme los ositos así que este será el outfit de hoy Ok, tipo no les voy a grabar un tutorial porque pues tengo un poco de prisa Tengo que correr a la cita de las uñas Entonces me voy a medio maquillar, ir a las uñas, volver y terminar mi maquillaje Pero igual si les gusta el look al final del video me dicen y les hago un tutorial después Este... Pero sí, vamos a empezar Hice todo mi skin care en la mañana Entonces la verdad ahorita ya nada más voy a ponerme un poquito de bruma Este... primers Me puse skin care heavy en la mañana O sea me puse serums El bálsamo de CeraVe me lo puse en los labios Este... Entonces la verdad se siente como todo muy bien Como no sé qué base quiero usar saqué todas Este... Solo que este es muy tono de verano Maybe Morphe Maybe... no lo sé No lo sé, no lo sé Vamos a empezar con el contorno y nos quitamos de cosas Estamos haciéndonos las uñas He vuelto, voy a terminar mi maquillaje, voy a hacer mis sombras ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, tenemos que correr Un poquito de fijador Me puse un autobronceador Pero me irrité la piel al ponérmelo Es el outfit ¡Rapido, rapido, rapido! Que si no llegamos a la hora a la reservación no me dejan pasar O sea tenemos que llegar todas a la misma hora Ok, este es el look final Es nada más como un pop de color pero mucho maquillaje Y yo como... Ya me tengo que ir corriendo ¡Vámonos! Yo tengo... ¿Qué? 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 El baño Y este es el ovni Ah, mira esta luz está muy buena Es el ovni Es que así abre Ya sé Pizza Por cierto, ¿cómo me preguntan por ti? Sí, lo sé, ignoré ¿Ves si sigue editando tus videos y yo no? Yo no me alcanzo Yo no me alcanzo Problemas técnicos A ver, saluden para el vlog Hello Nos vamos a tomar una foto grupal En cuanto llegue el mesero Voy llegando a mi casita Excelente Primer festejo de cumpleaños Estoy muy contenta Me gustó mucho el look final Díganme si quieren un tutorial de esto La verdad es que está lindo Está fotogénico Y este... Y nada, es mi primer festejito Les voy a mostrar Que otros días tengo festejos en este mismo vlog Así que nos vemos mañana Hoy es el marido de mi cumpleaños Hoy es lunes 22 Me tomé el día No voy a trabajar hoy Fui hace ratito a recoger un pastelito Que me encargué Y ahorita voy a ir a hacer un mandado Quiero enmarcar un póster Todavía no lo van a ver ustedes Pero lo estoy documentando Para mi vlog De la renovación de la recámara Un póster que va a ir ahí arriba Pero que nunca alcanzo a ir Porque tienen horarios De que de lunes a viernes Bueno, voy a aprovechar para hacerse mandado hoy Y al lado viene mi mami grande Mis tíos A partir un pastelito Miren, me encargué esto Esta diadema de Birthday Girl Para tomarme unas fotos Una cosita Un listón Que va cruzado Me encargué esta batita Todo este cumpleaños Fue lila moradito Me voy a hacer unas fotos En mi cama Con mi pastel Así de que En fin Bueno, voy a hacer ese mandado Me lo digo conmigo Y seguimos Seguimos celebrando Me volví a arreglar Exactamente como el moradito de mi cumpleaños Porque hoy es el mero día De mi cumpleaños Pero Nada más voy a hacer un pastelito Con mi familia Y pedí esta diadema De Birthday Girl Y traía esta ¿Qué es lo que se llama? Banda Una banda Una banda Como de Miss Universo Pero de cumpleaños A través de mi Clementina ¿Te rías conmigo o de mí? No, no Con ti Conmigo Y bueno, me hice unas ondas Y el Get Ready With Me El tutorial lo van a tener Gracias a mi gran nena No, no te puedo mandar las fotos Les grabé el maquillaje Y el peinado Así que lo van a ver En un par de días ¿Te grabo a ti o al pastel? Yo sí digo que al pastel Pero ¿Qué lo hago a ti? ¿Marce, me ayudas a hacer algo? Una, dos Tres ¡Ay, no! Güey, está padrísimo ¿Ya? Sí No, mames Está padrísimo El pinche pastel Las conchitas que le hizo de fondant Está increíble ¿La fantasía se ve? Sí Con una chava que me recomendaron en Instagram ¿Sabes qué? Deja Ah, mira Allá está la base del pastel Déjamela, traigo No manches Está súper bien hecho Vean qué bello está el pastelito Les voy a dejar el handle de la chica que lo hizo Desde aquí de Guadalajara Y entrega por toda la ciudad Vean las conchitas Está bien bonita Emily, la experta Va a hacer que quepan 33 velas En este pequeñito pastel de Creo que es para 6 personas Este pastelito que encargué Vean, vean Lo está logrando Se logró Emily lo logró Vamos a ver Espérate, espérate Tenemos que coordinar este movimiento A ver Laura, tú de allá para acá No quieren prender las mentiras Tienen mucha cera Si cae cera, nomás se le agitan a su rebanada de pastel Y ya, ¿cuál es el problema? Si, me incendiadas de la madre Ahí van, ahí van, ahí van Yo estoy llenando, ¿eh? Mi lado va perro No, es que no va a quedar cogido Pero prenderá en la misma vela Para que no prendes en la caja ¿Ya? No, Mariela, ahora bien rápido No, ya está todo ya Yo tengo una visión, hermano Son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos así ¡Feliz de año! 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 ¡Sople! ¡Sopla, sopla! ¡Ahí es que! Gracias. Oigan, ¿qué creen? Por andar a las carreras no me llevé la cámara al CrossFit, fui a entrenar ahorita a la noche y este... me llevaron un pastel. Hicimos unos burpees cumpleaños y me llevaron un pastel y entonces no me llevé la cámara porque los voy a poner los clips aquí de lo que tomaron mis amigos con el celular, pero estuvo súper lindo porque entrenábamos y todo, digo, todo el mundo me felicitó y así, y ya después fue de que pusieron las mañanitas al final ya que estábamos estirando y me llevaron un pastel y yo así de que ¡Uy, qué bonitos! ¡Qué bonita es tener amiguitos! ¡Arriba! ¡Penete arriba! Ahora sí, vamos. ¡Dos! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Tres! ¡No mames, no mames! ¡F shadow, ho! ¡F shadow, ho! ¡Sgh! ¡F shadow, ho! ¡Sigo! ¡Sí! ¡Hola, vamos! ¡Muy bien reporteros del surf! ¡Un aplauso! ¡Muy bien escrever! ¿Sí? ¿Sí? ¿Indian ver? ¡Nos mames! ¡F shadow, ho! ¡Pastel para todos! ¡Pastel para todos! ¡Papel cumpleaños! ¡Ay! ¡Hay un pastel entero wey! ¡Guau! ¡Hasta le cumple! ¡Soy yo! ¡Está bien padre! ¡Soy yo! ¡Está bien padre! ¿Ya acabó el otro papá? Y bueno, con eso concluimos el mero día de mi cumpleaños, hoy que fue el lunes 22, voy a ver otras amigas el jueves, voy a ir a cenar el viernes y pues nos vemos dentro de este mismo vlog en un día nuevo. Ok, estoy en el Krooski, ok, es mi último día de celebración, es viernes, o sea ya, mi cumpleaños fue el lunes, llevo una semana celebrando literal, vamos a ir a cenar a unas hamburguesas muy famosas que se llaman las Louis Burger, primero vinimos a entrenar claramente porque somos un Krofit, me los voy a llevar a cenar con nosotros. Saluda mi vlog, Carleta. Saluda a Erika, Erika, por favor, van a salir de aquí. Saluda a Erika, por favor, van a salir de aquí, no, 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 no. Saluda a Erika, por favor, van a salir de aquí. costumbre aparentemente en este vlog, olvidé grabar un outro, pero nada más quería decirles que gracias por todos sus deseos de cumpleaños, espero que se hayan divertido en mi vlog de mis múltiples pequeñas celebraciones cumpleañeras, yo estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy en un momento fabuloso en mi vida, o sea, tener 33 y estar tan celebrada y tan festejada por gente que quiero tanto, es el mejor regalo que he tenido, por mi familia, por mis amigos, así que, pues sí, gracias por haber visto este vlog, si les gustó no olviden suscribirse y bueno, ya en este punto les grabé el look de cumpleaños, el lilita, entonces lo van a poder ver en el canal seguramente en un par de días, pues sí, suscríbanse, siganme en mis redes, alroba laura cortes y gréate y gracias por ver, les mando muchísimos besos, bye Chau!